bueno hola a todos vale hoy os traigo el tutorial de cómo poder colocar las torretas estas las que usamos para defendernos y todo esto pues poder llevárnoslas y colocarlas en otros sitios o por ejemplo aquí en esta emisión de aquí no sé si para los que no hayan hecho se puede colocar una torreta aquí 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 o aquí y sólo nos dan dos y tenemos que defender todo esto vale las posiciones son cuatro como podemos hacer por ejemplo como somos cuatro en el equipo que cada uno tenga una torreta o tenemos munición todo esto vale lo que tenemos que hacer es le damos aquí dice mantén pulsado para instalar nada y si le damos al cuadrado una vez nada más pues la cogemos si pulsamos otra vez lo soltamos vale lo que tenemos que hacer es darle al cuadrado justo una vez darle para cogerla así como acabo de hacer yo y justo le damos para cogerla empezamos a mantener el triángulo mirar lo que pasa soltamos una torreta lo vuelvo a hacer una vez más vamos a pegar no me salió ahí está porque lo que hace es como que va a soltar la pistola pero en verdad no la suelta entonces pues venimos aquí y lo recogemos después vale yo ya lo tengo en inventario nos la ponemos mirar eso sale solo no tenéis que entonces la colocamos ya tenemos una torreta más vale hacemos lo que es otra vez no se nos van a gastar es como si fueran infinita ya tenemos otra torreta más lo hacemos otra vez tenemos otra torreta bien como habéis visto pues ya tengo las cuatro torretas y nada y bueno bueno bueno